Justo en dos meses, al menos 28 choferes de transporte público dieron positivo al consumo de estupefacientes. A ellos ya les fueron suspendidas las licencias de conducir. En dos meses, a 28 choferes del transporte público colectivo les fueron suspendidas sus licencias de conducir al dar positivo en el consumo de estupefacientes. Así lo confirma la Secretaría de Movilidad y Transporte, que en septiembre y octubre aplicó 2,242 pruebas toxicológicas a operadores de este servicio para detectar el uso de sustancias enervantes o psicotrópicas. Pasajeros reprobaron que choferes conduzcan un vehículo en estado inconveniente, pues aseguran que al subirse a una de las unidades, su vida está en manos de los conductores. No, pues la verdad que está muy mal, así no pueden estar dando obviamente el servicio. Y pues lo que pedimos es que se mejore el servicio y que pues sean conscientes, ¿no? Porque también pues ahora sí que llevan pasajeros, más animales. Para empezar, porque llevan muchas vidas en sus manos. Y en segunda, porque pues no deben de hacer eso, ¿no? Si están trabajando, prestan un servicio a la comunidad. También se procedió a la remisión de vehículos al corralón conforme a la ley de reglamento de transporte. Que está mal, deberían de tomar cartas en el asunto porque por eso se producen accidentes. Luego son muy bruscos y, ¿cómo se le puede decir? Que no tienen cuidado, se meten y todo. Y ahora peor si están bajo el efecto del alcohol. Estos análisis toxicológicos demuestran el consumo reciente de cinco reactivos identificables, como marihuana, anfetaminas, cocaína y metanfetaminas. Que tuve un accidente, se pasó el tope y me salió ahora sí que un mioma grande. No me podían operar. Todo pasó nada más por pasarse un tope de que iba borracho.